Un tema, nosotros y usted que también estudió comunicación sabe que todo comunica y por aquí nos están preguntando qué quiere comunicar usted con el sombrero y la segunda pregunta que también nos la hacen por acá dice el hombre se ve bueno pero tiene ese sello y esa sombra uribista de pronto cómo va a ser usted para manejar eso porque aunque hoy ganó el Centro Democrático y muchas personas incluso también pasó con Duque a la presidencia es que es el candidato de Uribe, es que va a ser lo que diga Uribe ¿Cómo va a manejar usted eso? Primero el sombrero lo llevo con una enorme dignidad, orgullo, alegría hace más de 10 años, creo que es un referente de altura antioqueña y lo he tratado de llevar en todos estos escenarios de lo público y lo privado lo segundo sí, soy uribista, con enorme orgullo, 19 años al lado de un hombre como Álvaro Uribe en la política se critica la falta de posturas y también las posturas Antioquia sabe quién es Andrés, Antioquia sabe que ha sido un hombre leal a Álvaro Uribe en el frío o el calor, en las victorias o en las derrotas pero soy un hombre prudente, tengo mi marca y mi línea de conducta eso lo entiende cuando uno como comunicador va entendiendo la vida y va entendiendo algo fundamental que en la vida hay que tener esa postura política a los que no les gusta Álvaro Uribe pues les digo que conozcan a Andrés es un hombre tranquilo, un hombre que escucha, un hombre que ha entendido que la vida es formarse en las derrotas y aquí sigo, permaneciendo en un proceso, no aspire ni a la Cámara ni al Senado acompañé a mis compañeros y sigo buscando una oportunidad que tiene olor a Antioquia conozcan a las progresas y así, el hombre conozcan a la policía ahí sigo, por ejemplo, en un hombre que se mueve Gracias.